Jorge Gerta, hay otro artista argentino que aparece también mencionado en este libro, es del Prete, un artista que nació en Italia, pero que se realizó en la Argentina, y que también su mujer era una importante representante de la abstracción en Argentina, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Pero tampoco me interesaba artísticamente. Y bueno, en la Fundación Santermo no teníamos medios económicos muy grandes, pero si nos sobraba un poco de plata al final del año con lo que recaudábamos y lo que gastábamos, todo lo que organizábamos era gratuito, así que teníamos mucho público, pero sin que esto signifique pesos, hacíamos lo que habíamos mal llamado un acto fundacional. Y eso podía ser editar un texto, sacar un libro, darle una beca, encargar una obra, este tipo de cosas. Y ese año todavía no habíamos decidido nada. Sabíamos que iba a haber un pequeño superávit. Y nos enteramos que a la noche anterior había habido una inundación catastrófica en lo que él había dejado como su taller. Había cerrado la puerta, había cerrado la puerta, había fallecido, enfermado y nunca más se tocó y la viuda también lo dejó. Y teníamos la alarma, ¿qué podemos hacer para ayudar este desastre? Un desastre para la viuda, un desastre para el arte argentino, porque el prete tenía su nombre y su lugar dentro de lo que era el arte argentino. Y por suerte, como siempre en esa época, le avisé en primer lugar a mi amigo Daniel Martínez, que era director del Museo de Bellas Artes y mi mejor amigo en ese momento. Y Daniel me dijo, uy, vas a meter el dedo ahí, haces bien, no te quiero parar, pero antes de empezar, llama a un camionero para poder sacar la obra, llama a un escribano para dejar testimonio de todo lo que se lleva, está documentado, llama a un restaurador para que dictamine este cuadro, no se puede salvar, este sí. Y en fin, un consejo profesional del mejor nivel y de la mejor intención. Y así hicimos, y a la tarde fuimos un equipo de, creo que eran cinco o seis personas, una historiadora de arte, hicimos un inventario, miramos, dejamos constancia del Estado, fotos de todo. Y de la obra, habían en el taller, habían ochocientos y pico de obras, y salvo veinte obras o veinticinco obras sobre papel que no se podían salvar, y se dejó documentado de que no se iban a poder intervenir de ninguna manera, porque estaban fuera de una manera, porque estaban fuera de un Estado salvable, alquilamos un depósito y se salvaron todo menos veinte obras. Y bueno, fue un gesto de la Fundación Santelmo hacia la viuda, hacia el arte argentino, y salió bien. ¿Y esa colección? ¿Con dónde quedó después? No sé, no sé. Eso lo tuvo la viuda, después ella falleció, no sé quiénes eran los herederos. Sé que, poco después, cuando estaba todo terminado, salvado, secado, restaurado, ella nos mandó, te regalo un cuadro, de los años, creo que de los años treinta, a la Fundación. De la viuda, ¿te referís a Allente? Allente, sí. Allente. Allente tuvo la generosidad de mandarnos un cuadro de regalo por nuestra intervención. Allente había llegado a la Argentina también en los primeros años del siglo, huyendo de los progroms en Ucrania. ¿Era de una familia judía? Sí, así es. Sí, 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 la conocí. Así es. Ella había venido, como tantos otros, de Ucrania, hablando ruso, de origen judío, y se había establecido en la Argentina. Bueno, Jorge, fue un gustazo este encuentro contigo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sí, cómo no. Te mando un abrazo. Y fue un gusto hablar contigo y con la gente que nos escucha, y nos vemos la semana próxima. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.